Otra cosa que quiero aclarar, cuando esto me pasó con Ignacio, él no tenía drogas encima, ni tampoco tenía alcohol, entonces por favor... Sí, que nadie lo califique. Muy buen punto. ¿Verdad que tenían preguntas Silvia y Pampito? No, yo se la hice, se la acabo de hacer, pero de todas maneras me gustaría, porque no te lo escuché, perdón Pampo, no te lo escuché, ¿qué dijeron tus papás, tu abuela, tu novio? Mira, a mí, mi novio la verdad que me apoyó desde el primer momento, estuvimos siete horas en la comisaría, la comisaría de la mujer de Vicente López, que es donde me corresponde, eso es otra cosa terrible, llegué, ocho casos de abuso ahí todo el tiempo, eso es terrible, mujeres todas moretoneadas, llorando, con bebés en brazos, esto es terrible, hay que hacer un ajuste, hay que ayudar, hay que dar a bebés en brazos, esto es terrible, hay que hacer un ajuste, hay que ayudar, hay que dar apoyo. Perdón, tengo entendido que te pidieron el DNI. Las dos policías que están ahí me atendieron, excelente, me hablaron muy bien, todo el DNI de él, la verdad que no lo pude conseguir, era algo difícil. Le vamos a explicar a la gente, pero para que entienda, le pidieron el DNI si ella podía llegar a conseguir la foto del DNI de él. ¿Del abusador? ¿Del abusador? O sea, una cosa totalmente ilógica, vergonzosa, una estupidez. ¿Pero quién te pide eso? Sí. ¿Le piden eso? Sí, te piden. ¿Pero te lo piden obligatorio para tener una prueba? No, 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 es para tener una prueba, lo que ellos querían corroborar era que él era menor en ese momento. Porque cambia. Y no les sirven, claro, no les sirven los datos que se estaban publicando. Pero perdón, hay gente que está casada, perdón, la verdad que voy a decir, hay gente que está casada hace 10 años y no tiene el DNI de su cónyuge. No, pero mirá si va a ser responsabilidad de una víctima encontrar el DNI. Perdón, perdón, chicos, cuando vos haces una investigación, pedís todo lo que sea posible que te pueda ayudar a demostrar algo. No, señor, te saco el abuso, señor, ya que me está robando, sería tan amable de entregarme su DNI. Pero no es así como lo piden, Fabián. Se pide en un contexto de que vos pedís todo lo que sea. ¿Qué podés tener? A ver, vos nunca le dices tu documento a alguien para algo. Si fuera un amigo, si fuera un compañero, fue compañera del club. Pero y si no, la otra persona es... No sé, a mí me parece que todo lo que... Es el caso de un tipo que está justamente preso por abuso. ¿Vos te parece la estupidez que hicieron? No, no, a ver, yo lo tomo como que... No sé vos qué decir, Juliana, pero no sé si te lo pidieron como condición absoluta o como a ver si le podías facilitar una prueba. A ver, sí, a ver si le podías facilitar una prueba, ya que esto está abierto. Nosotros somos provincia y hay inconvenientes. Pero para la policía levantar un telé. Pero perdón, pero perdón, yo pongo en Google el nombre de una persona, me será el Twitter de ley. No, no, por favor. ¿Hasta cuánto vas tú con la tarjeta? Sí, pero tienen que trabajar, entonces como no tienen ganas... Ahora, yo te pregunto, Juliana, disculpame que me vaya a tema, ¿siete horas tuviste que esperar que te atiendan? A ver, Wenz. Me estuvieron, sí, me estuvieron atendiendo, pero bueno, algo que atrasó mucho fue el tema de la fiscalía, que no estaba contentando, que tal vez cuando me tomaban la denuncia necesitaban preguntarme algo más puntual. Entonces eso llevó mucho tiempo. Y mientras yo hablaba y estaba esperando, seguían entrando chicas, seguían entrando chicas, seguían entrando chicas. La verdad que las policías que estaban ahí... ¿Dónde es esto que estás contando? ¿Dónde es esto que estás contando? En la comisaría de la mujer de Vicente López. Eso también desanima.